Yolanda Andrade, ustedes saben que salió primero con Cristian Castro. Fue su novia. Fue su novia y después salió con la madre, dice ella. Que se casó. Que se casó en París y bueno, todo eso. Y le preguntó Yannick Berman, nuestra colega, ¿quién besaba mejor? ¿Si Cristian o Verónica? ¿Y qué fue? ¿Quién ganó? Señoras y señores, Verónica Castro. Sí, le ganó a su hijo. Obviamente, Verónica ha de besar muy bien. Y Cristian ha besado a tantas, pero no sé. Me parece que más que besar, le gusta otra cosa a Cristian. Es que en ese tiempo no tenía mucha experiencia. A lo mejor Cristian, ya ven que ahorita muchas mujeres están saliendo a decir que aquelito fue de ellas. Pero ¿qué creen, comadre? Es que Yolanda Andrade, bien que le gusta hacer todo este tipo de polémicas para darle rating a su programa. Y cuando fuimos a buscarla, pues para hablar al respecto, ahí sí se niega a hablar. Vean lo que sucedió. Regálanos un minuto, porfa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Pollo. ¿Te vas a ir para atrás, güey? ¡Monse, un minuto, porfa! ¡Monse, vas a ir para atrás, güey! ¡Ándale, Yolanda! ¿Qué pasa? Yola, regálanos tantito un minuto. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Monse, un minuto! ¿Qué opinas de las acusaciones sobre Cristian Castro? ¡Un minuto! Oye, ¿qué fue tu cumpleaños? Yola, ¿qué fue tu cumpleaños? ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos, cuéntanos vos. ¿Estaría en estado inconveniente? ¡Ay, de Yola, sal, Yola! Cuéntanos, Yola. Oye, qué feo, ¿no? Bueno, tal vez estaba en estado inconveniente, no podía hablar. No, ¿cuál inconveniente? No sé, pero si está toda la prensa ahí, por favor, bajá la ventanilla. Y ya que tirás una bomba, seguíla. Porque tirás la piedra y después escondés la mano. La verdad que mala onda, ¿eh? Te cuento, mi querido güerito, que ha habido un desfile de famosos y espumosos. Y como ya va a empezar la próxima temporada, este lunes nos fuimos con Omar para preguntarle a quién iba a sacar ahora. Vamos a ver. Luego del exitazo de la primera temporada de Tonight con Omar Chaparro, el conductor promete que la segunda será aún mejor. Feliz de la vida, de llevar entretenimiento a mucha gente. Y también sabes que darle trabajo a mucha gente. Aquí trabajamos muchas personas en medio de una pandemia. No ha sido fácil, obviamente, pero hemos gozado, hemos disfrutado y nos sentimos muy, muy felices y agradecidos. Y es que cada show estará lleno de celebridades. Pues mira, va a estar con nosotros Consuelo Duval, Itaticán Toral, Poncho de Nigris, Pepillo Origel, Alejandra Guzmán, Conjunto Primavera, Fe y Karim León, María León, Carlos Rivera. Muchos invitados, muchos invitados y muchas sorpresas. Vamos a seguir jugando y mientras ustedes nos permitan y nos dejen entrar a su casa, vamos a tratar de llevarles un programa muy digno, entretenido, espontáneo y muy familiar. También habrá mucha diversión como una broma que le hizo a un famoso. Es un disparejo con una moneda y el que pierda tiene que entregarle el celular al otro y el otro puede hacer lo que quiera. Entonces yo le mandé un mensaje a la esposa de Karim León, diciéndole, mi amor, no voy a llegar. Le mandé una foto con la hija de Diego Verdaguer precisamente, abrazándola y le dije, estas sí son mujeres, no voy a llegar. Por esto y mucho más, no se pueden perder la nueva temporada de Tonight y Omar nos invita a su gran estreno. El 25 ya, el 25 de enero, estamos de estreno, 9 de la noche, 8 centro, Tonight, con su servidor. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Me encanta. A ver, Omar, barajéamela más despacio, toma nota, mira, Alejandra Guzmán. Pepe Origel, que le vamos a ir a buscar. Poncho de Nigres, todos esos, qué bueno que nos avisas, mi querido Omar, porque traemos cuete con ellos para irlos a molestar. Menos mal que estamos en otro edificio, si no. No, pero vamos a ir para allá. Me lo encuentro en el camarín mío a Pepe Origel, salgo corriendo, o sea, de verdad. Y a Poncho, que de seguro ya te quiere pegar. No, Poncho, Poncho me estuvo buscando. Pero te voy a decir algo. La verdad que vale la pena, nadie está haciendo televisión buena en este momento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme y hay que aprovecharlo, ¿eh? Aparte para ir a las 9 de la noche, para comer algo rico, relajado, qué mejor con late night latino. ¡Vamos! Si te gusta este Chisme, suscríbete a este canal. Y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más, porque nosotros no tenemos problema en meternos. No tenemos problema.